¡Vamos! 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 ¡Lo peor no se pierde! ¡Vamos! ¡Vamos! detrás de ti hay que intentar cerrarlo hay que intentar cerrarlo si no, no nos pide sumar puntos vamos, vamos vamos, vamos no importa, no importa hay que seguir buscando no importa, no importa cerrarlo cerrarlo cierrelo, cierrelo cierrelo nos notificamos nos notificamos brincamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!